Y también ahora se siguen usando todas esas palabras de que me he olvidado, yo se había olvidado. No, no, está pelando un coto. Chabón, arranca, está acabando los locos, boludo. Gente, lo único que quiere es ir... No, porque sabés que siempre que estudiaba era... Hacer su captura. Sí, no, ya está, es una palabra. ¿Qué tiene de malo ganar dinero? ¿Qué es lo que tiene de malo ganar dinero? Si los trabajadores también están reclamando por sus dere... Perdón, pero es que me pones la palabra en la cosa y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los mejores salarios son derechos. El deterioro del transporte público en nuestro país viene desde hace décadas. Me olvidé, boludo. Hoy se suben a un tren o un bonding sin saber si llegarán al estilo. Ay, no me olvidé. Y de la humillación que sufren todos los días. Se olvidó la letra otra vez. Aquí no hay medias tintas. El deterioro que viene la concha de mi madre. Porque cientos de trabajadores y trabajadoras hoy se suben a una concha de se me cayó el papel. Bueno, pero no tiene opiniones. No, pero estás tirando a la pared. No me puedo definir así. Es de tirar, ¿verdad? That's right. Partes.